Hoy ha nacido una niña hermosa en tiempo de calor Y sus padres la quieren con cariño y con amor Niña bonita que viniste aquí Dios te mandó para hacernos felices Todos te dicen hola que tal Por eso tus padres te llamaron triste Niña bonita En verdad Nuestros sueños de siempre Se han hecho realidad Niña bonita que viniste aquí Dios te mandó para hacernos felices Todos te dicen hola que tal Por eso tus padres te llamaron Cristal Un saludo para Cristal Martínez López Niña bonita En verdad En verdad Nuestros sueños de siempre Se han hecho realidad Niña bonita que viniste aquí Dios te mandó para hacernos felices Todos te dicen hola que tal Por eso tus padres te llamaron Cristal 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 Gracias por ver el video